Y ahora nos metemos con el fútbol de primera división. En nuestra ciudad jugaban Arenales y Singlar, dos equipos que están pujando por el segundo lugar en la etapa clasificatoria, con un colonial un poco más escapado. Un partido duro, trabado, por momentos intentaron los dos, un poquito más el conjunto local de Arenales llegaba hacia el arco que defendía Edgardo Esperoni. Así terminó el primer tiempo con un 0 a 0, donde parecía que era un poquito más Arenal. El segundo tiempo fue prácticamente lo mismo y en una escapada de Servio, en un penal, abre el marcador el conjunto dueño de casa. El equipo de Germán Chedat se impone 1 a 0 sobre Singlar en un partido cerrado. Y que así el gol ganaba, te mostramos las mejores imágenes, la jugada, el gol del partido y la nota una vez terminada con el goleador, con Arenales. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta ¿cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, como me pierdo en un laberinto. Camina hacia nosotros Sebastián López, va quedando todo dispuesto. Mira los arqueros, y bueno, preparándose para arrancar. Sí, ya está listo Sebastián. Ahí está, pitazo de Sebastián López. Movió el número 9, Sarulite. Empezaba a jugarse el partido entre Arenales y Zinglar. Robaba a Servio, Agüero. La pelota la tiene Romero. El despeje hacia arriba, la va a buscar Tomás García. La pelota que le queda al defensor de Zinglar, Gasparini. Saliendo desde el fondo con Toscani. Otra vez la pelota en poder de Verón. Hacia adelante la busca Servio, llega Romero. Joaquín hacia atrás, asegurándola con Martín Romero. Pelotazo, buscándolo a Sarulite. La bajaba para Toscani. Intentaba llegar Zinglar con pelota contra el piso. Robaba al defensor de Arenales. Y ahora la lucha por García. En esta una falta. Martín Romero, el centro sobre el área. La seguridad de Adrián Villa para salir y tener la pelota. Sacó barrera. La tiene Servio. Lucha con un jugador. Le queda para Benzi. El remate de Benzi. Sale cerquita del arco de Esperoni. Otro tiro libre para Zinglar. Otra vez Romero. Pica. Y desde el fondo delgado que despeja. Complementa Benzi para salir desde atrás. La pelota le queda a Joaquín Romero dentro del área. Lo sorprende y se le roba al defensor de Arenales. Y Agüero intenta la réplica. Ya la tiene Tata. Se apoyaba Tomás García. Por sector izquierdo del ataque. Otra vez con Agüero. Rodeado Agüero. La pierde. La tiene Canone. La vuelve a robar Agüero. No era un buen partido jugado por el momento. Los dos se respetaban. Verón juega hacia el sector. Y derecho del ataque. Otra vez Verón. El remate de larga distancia. Que optó Arenales en los primeros minutos. Se fue cerca del arco de Esperoni. Desde atrás Villa que salía. El pelotazo para Servio. Le queda la pelota para Benzi. Otro remate. Y se va cerca del arco de Esperoni. Tercer remate en los primeros minutos de Arenales. De larga distancia. El rebote en el defensor. Pegaba en la mano del número 5 García. La está marcando el árbitro. El tiro libre para Arenales. De sumo riesgo. José. El Tata Agüero ya lo hizo para Verón. La barrera. El rebote. Agüero. Y en esta se va desviado. Otro intento de Arenales. Que parecía que manejaba la situación. Pero no terminaba de convencer. Otro ataque de Arenales. Barrera va a Barrera. El remate de Barrera. Este se va más cerca. El arco de Esperoni. La pelota queda arriba en el alambre. Arenales llegaba. Intentaba tocar. Un córner. José Agüero. El despeje sale mordido de Canone. Queda dentro del área. Salta Roca limpiamente. Cabecea y pica cerca del palo izquierdo de Ricardo Esperoni. Las aproximaciones de Arenales. Y un Singler que no encontraba el circuito futbolístico. Porque estaba tapado Canone. Romero. Ya le pegó a Joaquín. En el tiro libre. Pasado. Forconi que no puede. La pelota le queda para Toscani. Lo elude a Forconi. En el área. El remate. El arquero. Villa. Y la pelota que se va al córner. Acá llegó Singler. En esta. Por intermedio de Toscani. La pelota la tiene Barrera. Diego Barrera. La pared corta. ¿Con quién? Con Benzi. La perdía con Ocampo. La ganaba el 7. Jugaba con Canone. Canone que se afianzaba hacia atrás. El pelotazo. Buscándolo a Toscani. Despejaba a Forconi. García. El árbitro estaba cobrando una falta primero. El tiro libre para Arenales. Ya lo hacía Verón. La pelota venía para Cristian Roca. El central que viene. La pelota sobre el área. Y pasa todo. Nadie la puede conectar bien. Ni Salvatico que era el último que la tocaba. Y se salvaba el conjunto de Singler. Un córner para Arenales. Agüero nuevamente. Del sector derecho. Va Agüero. El centro. El remate de Servio que no perdieron en la marca. Y pasó cerca del arco. Esta fue la más clarita que había marcado Arenales en el primer tiempo. Sobre el arco que defendía Edgardo Esperoni. ¿Quién va a sacar desde el fondo? Estaba en la parte final del primer tiempo. Y el final que marca López. Se va a cero Arenales-Singler. La soledad me aconseja... Bueno, Arenales, sí, ya está Sebastián todo listo. La televisión que le daba el orden. Y Sebastián López que inicia el comienzo. Servio tocaba hacia atrás con Agüero. Movía el conjunto de Arenales. El pelotazo que se va afuera. Así arrancaba el primer tiempo. El segundo tiempo, perdón. El despeje de cabeza del fondo del Singler. Forconi que se anticipaba. Ahora intentaba nuevamente Salvatico. Buscándolo a Servio. Lo cubre Romero. Sale Esperoni. La pelota en el fondo. Intenta Arenales por Salvatico. Con Servio. Ahí va Blas. Por sector izquierdo va Blas. Llega. Toca Romero. Pide en penal. En esta no hay, me parece. El saque de arco que estaba marcando Sebastián López. El lateral ahora. Va a ser Gatti. Para el conjunto de Singler. Ya lo hace el 3 Gatti. La pelota hacia adelante. Buscándolo a Toscani. Este para Canone. Va Canone. Le gana Roca. Sigue Canone. La pelota con barrera. Va Rizzoli. Va al turbo. Ahí está Rizzoli. Sebastián en remate. Pega en el jugador de Arenales. Y se va al corner. Ahora es Arenales. Agüero. La pelota para el sector izquierdo. Para que la tenga Nico Forconi. Toca y va a buscar. Otra vez con Salvatico. Con Forconi. Atrevido el 3. Va Forconi. Buena de esta. Con Salvatico. Buenas combinaciones de ataques de Arenales. Va Salvatico. La falta de Toscani que está marcando Sebastián López. El tiro libre lo hace Agüero. Y esta se va cerca del arco de Esperoni. El tiro libre de José. El tata Agüero. Ahora un tiro libre para Singler. El remate sobre el área. La seguridad del arquero Adrián Villa. Sobre el tiro de Romero. Ya la tiene el 1 de Arenales para levantar la cabeza. Cambio en Arenales. Se va el tata José Agüero. Ingresa Johnny Aquino en el conjunto arenalense. Para preservar el jugador. Estaba lesionado del conjunto. Alvis Rojo. Que tampoco contaba con Lugano en la tarde del domingo. La pelota hacia adelante. Buscando la llegada de Rizzoli. El centro que viene sobre el área. El número 9. Recalició el arquero. Otro remate. Con las manos. Espectacular. Adrián Villa que salva el cabezazo. Y el remate de Sarulite. Se salvaba Arenales. Le pedían gol a algunos. La pelota no había cruzado. Dijo Simondet. Que era en línea que estaba también. Se salvaba Arenales. La más clarita del partido. La tenía hasta el momento. Singler en esa jugada. Y ahora va. Y acá la perdía. Canones se la ganaba Verón. Y venía la réplica de Arenales. Y pasaba Forconi como una tromba. Y se juntaba con García. Y los dos son rápidos. Y va Arenales. Y va Arenales. Y le gana a Ocampo la posición. Va García. Va García dentro del área. Cruza la pelota. Sigue García. Gana la posición García. Ingresa el centro de García. Nadie para conectar. El despeje como puede. De Agustín García. El conjunto de Singler. Benzi. Y la buena tapada del arquero. Edgardo Esperoni. En el remate a esquema ropa de Benzi. Otra vez Esperoni. Ahora se salvaba Singler. Ahora ganaba en entusiasmo el partido. Y ahora intenta Salvatico. Y ganó la posición por su sector. Y va Salvatico. Y el centro para Servio. Y va Servio. Y va a definir Servio. Y lo toca de atrás García. Y esta sí me parece que es penal. Lo toca Servio desde atrás. Sebastián López. Que lo ve. Marca el penal. Agustín García. Que le reclama. Lo mismo que Esperoni. Servio que quedó en el piso. El tiro del penal para el conjunto de Arenales. Estaban esperando la recuperación del delantero. Se golpeó la mano cuando cayó el número 9 Servio. Lo estaban atendiendo. Sebastián López dialogando con los jugadores. El penal está marcando los pasos. El árbitro Sebastián López. Frente a la pelota. El terrible Alan Salvatico. Cuando vemos cómo lo atienden todavía al número 9 Servio. Aquino que se acerca. Y ahora lo van a sacar al delantero de Arenales. Porque realmente quedó golpeado en su mano. Salvatico que prepara todo. Para rematar. Siguen atendiendo al delantero de Arenales. Ahora sí lo levantaron. Ya está fuera del campo de juego. Joaquín Romero dialogando con Sebastián López. Va quedando todo dispuesto. El que le va a pegar es el 7. Alan. El terrible Salvatico. Frente a él. El buen arquero Edgardo Esperoni. Frente a frente. Va a venir la orden del árbitro López. Vino la orden. El remate. El arquero el gol. Lo vence con gran potencia. El remate a los 27 de Alan Salvatico. Para poner el partido 1 a 0. Y la apertura del marcador para Arenales. Su goleador Alan Salvatico. Con el partido 1 a 0. Arenales le empezaba ganando el partido a Singlar. En su cancha 27 del complemento. El terrible Alan Salvatico de penal. Poniendo el partido 1 a 0. Vamos a ver la repetición nuevamente del penal. Todo dispuesto. La orden que va a venir de Sebastián López. Ya viene la orden. Salvatico que mira para un palo. Mira para el otro. Y ya se acomoda para rematar. Frente a él. Edgardo Esperoni. Va Salvatico. Se queda parado. Y le rebota en el cuerpo. Y se le mete en el arco. Para poner a los 27 del complemento. 1 a 0. El terrible Alan Salvatico. Para Arenales. Cuando veíamos detrás de él. Como lo seguían atendiendo a Servio. 1 a 0. Ganaba Arenales. Sobre Singlar. Por este señor. El número 7. Alan Salvatico. El autor de la conquista. En la tarde del domingo. Y los chicos del redoblante. Ahí estaban. Pegándole fuerte. Y gritando el tanto de Arenales. Festejando. El 1 a 0 del conjunto. Dueño de casa. El partido continúa. Otro intento de Arenales. Ahora por sector derecho. García. En otra réplica. Buscando la habilitación para Salvatico. Va Salvatico. Lo sobra a Ocampo. Buena. Lo define. Lo define. Está Salvatico. Remata. Y le sale afuera el remate a Salvatico. Hizo todo bien. Le faltó la definición. Y se perdía Arenales de cerrar el partido. Como se muerde las manos a Alan Salvatico. Realmente una jugada de gol clarita para el conjunto de Germán Chedal. En esta el rebote. Saca el arquero con los puños. La pelota que le queda a Canone. El remate de Canone. Rosaba en el jugador de Arenales. Y estaba marcando una posición adelantada Héctor Simondet en línea. Otra jugada. Otro tiro libre. Frente a la pelota. Aquino y Tomás García. Se va Tomás García. Se queda Aquino. Le va a pegar el 5. Johnny Aquino. Hoy con la casaca número 15. Va al centro de Aquino que viene pasado. Y saca con los puños Esperoni cuando ingresaba Benzi. La pelota que se va afuera. Siguen los muchachos con el redoblante. En la parte final no quedaba mucho tiempo en cancha de Arenales. Estaba ganando el local sobre Singlar por un tanto contra cero. Y estaba pasando, trepando a la segunda, al segundo lugar en la tabla de posiciones. Superándolo a Singlar. Ya lo hace Adrián Villa desde el fondo. Busca el pelotazo. El despeje del defensor. La pelota que le queda para Benzi. La marca de Toscani. Benzi hacia adelante. Y el árbitro que marca el final. Arenales le ganó a Singlar. Uno a cero. Final del partido. Un partido durísimo. Alán Salvatico, el autor de la conquista. El triunfo de Arenales y la clasificación para la etapa final. Buenas tardes. Sí, jugamos la clasificación. Creo que se jugó de una buena manera. Se planteó bien el partido. Y bueno, los tres puntos se quedaron en casa. Fue más en el primer tiempo. Tuvo las mejores situaciones. Manejó la pelota. Pero no podían quebrar la defensa de Singlar. Sí, sí. Tuvimos la pelota en el primer tiempo. Si bien nos faltó la puntada final. Manejamos el partido. Ellos tuvieron algunas llegadas. Pero aisladas. Y el segundo tiempo, bueno, se nos dio lo del gol. El segundo tiempo arrancó mejor Singlar. Pero enseguida se acomodaron. Después que tuvo esa situación. El número 9 de Singlar. Tuve una posición muy clarita. Después tuvieron dos ustedes. Y ahí después aparece el penal. Y la tranquilidad después que abrieron el marcador. Sí, sabíamos que iba a ser así. Capaz que con una o dos situaciones se liquida el partido. Porque estos partidos son apretados. Si bien nosotros después tuvimos para liquidarlo. Yo era un mano a mano. Se abrió más después. Sí, sí, se abrió más. Sabió Singlar. Sí, el segundo tiempo iba a ser así. Se iban a hacer los dos espacios. Pero era para que el primero que meta el gol iba a ser el partido. Bueno, un triunfo importante. Entonces lo deja segundo. Perdió Colonial contra Huracán de Arriveña. Social le ganó a Belgrano. Bueno, quedan dos partidos para terminar la etapa clasificatoria. Sí, fundamentales dos partidos. Creo que para todos. Tanto para los de arriba como para los de abajo. Está lindo el campeonato. Porque están todos medio cerca. Así que a jugar la final que viene. Un día muy especial. ¿Se lo dedicás a alguien muy especial? Sí, sí. A todos los padres. Y bueno, especial al mío que me viene a ver. A mi mamá que está en mi casa. A mi hermana y a mi novia. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes.